¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Bicentenario 2021. Hablaremos sobre identidad y diversidad cultural. La identidad cultural es toda manifestación costumbrista de una sociedad que pertenece a una comunidad, a una etnia, a un tribo. Estos mantienen sus costumbres, tradiciones, rituales de generación en generación. Lo que llamamos preexistencia. Así como también nuestro área geográfica determinada, que es la 19 más grande del mundo, nuestro país. Dentro de ellas está la costa, la sierra y selva. Y hay una variedad de flora y fauna que es reconocida por organizaciones internacionales, por la UNESCO, la ONU. Desarrollo de varias culturas que se dieron antes de la independencia del Perú, antes de la conquista de los españoles. Debemos sentirnos orgullosos de todos ellos, para lo cual debemos dejar a un lado la discriminación cultural, lingüística, que tenemos nosotros hacia otra persona que habla distinto, que es de color distinto, que piensa distinto.